Héctor, tú sabes que, este, dije aquí el que la semana pasada que cancelaron el programita ese de La Tómbola. Ah, sí, usted lo dijo, sí, usted lo dijo, sí. Pues señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, entre otras cosas, primero, mire, lo cancelan porque no tiene rating. Empezando por ahí. Exacto, lo cancelan, Héctor, porque no tiene anuncio. Lo cancelan porque es una porquería. ¡Qué clase de porquería! Pero señoras y señores, óigame bien, lo cancelan más bien porque había una clase de revolú, pelea entre las presentadoras y los presentadores. Héctor, entonces la gerencia de Telefutura, que es de Univision, dijo, mire, vamos a sacar todas estas mujeres cafres. Señores, miren una de las razones por las cuales cancelaron la porquería del programa ese. Vamos a verlo, mire. Está aquí en un novio, aquí en el estudio, y yo no digo nada. Y entonces, ¿sabe qué? Eso nada tiene que ver. Yo pido el respeto para el televidente, para ustedes que están ahí en casa, que se merecen que ustedes se informen. Porque ustedes no nos están viendo a nosotros por nuestra vida privada, por lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Es para informarse de los artistas, por eso es que ustedes sintonizan Telefutura, Tómbola, y para que nosotros le informemos. Raúl García, y les pido a ustedes ahí en casa disculpas por mi comportamiento, pero es que yo estoy cansada y harta de que esta muchachita no deje hablar a sus compañeros. Bueno, Mar Tacher hizo enojar a Cecilia Galeano y bueno, y Carolina Tania, para enfriar esto un poco. No como Carolina Sandoval, que sigue haciendo ahí, bueno, su show, obviamente. Pues todo el mundo, hay opiniones encontradas. Yo no voy a entrar porque mi hija vive de mi sueldo, ¿oíste? Y porque yo no, 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 es que ustedes dos me tienen emocionada con esa ocultadera. Uno ve una foto, yo no digo nada aquí, y entonces van a venirse a meter todos conmigo. Esto es un complot, se lo estoy diciendo. Es verdad. Ella está haciendo de mí, no te preocupes, no hay ningún complot. Lo único que yo te pido, es más, ¿sabes qué? Te ofrezco disculpas si te sentiste un poco agredida. Pero que disculpas de nada, está bien haciendo el show. Ahora, Ana, no se preocupen, que ahora aquí en Bajo la Lupa tenemos peleas maritales. Pero es de un momento. Discúlpame, Raúl García, ¿me tenías alguna otra información sobre Marta Achille y Cecilia Galeano? No, no, de verdad que, este, nos vamos a comer, de verdad que. ¡Comay! ¡Qué ochino! Señoras y señores, qué clase de cafrería. ¿Pero qué es eso, señor? ¿Qué clase de cafrería? Esto, entonces, inmediatamente, los ejecutivos, inmediatamente, ejemplo, don Luis Fernández Rocha, que es ahora el que retoma las arriendas de Telefutura, como vicepresidente de Sino, dijo, mira, cáncélame esa porquería. Mira para allá. Cáncélame y bótame a esas cafres y esos cafres y todo. ¡Qué desastre! Y la que tiene el traje azul parece que se inyectó cemento en las nalgas. Sí, 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 porque la verdad que, cuando la vi de lado ahora, se una... Señoras y señores, no todo el mundo puede hacer un programita de esto. Hay muchos programitas por ahí, radio y televisión y todo, pero desde Chime, mire, es como nosotros, pueblo de Puerto Rico, ok, aquí, mire, 12 años, ya mismo vamos para 13, mire, pero siempre en el primer lugar. Bueno, este es el 13. Pues claro, así que, señores, ya ustedes ven la cafrería de estas mojercitas. Si son así en televisión, imagínense en la casa.